Bueno, seguimos, por supuesto, se nos viene la noche, momento del deporte local, vamos a hablar con Alan Molinero de un deporte justamente que viene en pleno crecimiento y es el tenis en el distrito, Alan representa al Automoto Club Deportivo de Torkins, Alan Molinero, ¿cómo te va? Carlos Dana te saluda. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo muy bien? ¿Cómo andás vos? ¿Le estás dando a la pelotita, me parece, o no? Sí, vamos de a poco, sí, sí, todo bien, le vamos dando a poco, volvimos al rubro, diríamos, volvimos a poco, después de 11 años volvimos, así que bueno, estamos entrenando desde enero, así que estamos dándole. Bueno, vamos por parte, primero, sos parte, por supuesto, de la comisión directiva de Automoto desde hace una o dos gestiones, ¿cómo está hoy justamente el tenis en la institución? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, tengo ya la segunda que estoy acompañando hoy al presidente Artola, la segunda sería el segundo mandato, así que ahí estamos ayudando y bueno, y reactivamos lo que es tenis con un profesor que, bueno, le están metiendo bastante, ya son muchos alumnos y de a poquito vamos, y es el profesor el que nos incentivó y que a volver a competir. Bien, bueno, Alan, ¿cómo es el tema de la competencia? Sé que hacen un circuito en Bahía, contale un poquito a la audiencia cómo es todo este tema. Sí, sí, estamos compitiendo en Bahía, bueno, somos, tenemos cuatro o cinco que ya fuimos a competir a Bahía en disciplinas tanto de cingles como de dobles y es un torneo por mes. Arranca el segundo fin de semana de cada mes y hasta, bueno, hasta terminar, ¿no? Bien. Sería como ponerle, ¿viste? Cuando arranca el octavo final de la Copa, ahí se le dé eliminación directa. Bien, bien. ¿En qué categorías actualmente estás y en qué categoría representan Clotomoto los otros compañeros? Sí, sí, estoy en tercera, estoy con otro chico ahí, con, bueno, con Juan Lofredo, estamos en tercera, después está Nacho Candal y, perdón, Nacho Buki y Fernando Candal en cuarta, que se anotaron en cingles y en doble, y Blas Aric en cuarta también, en cingles. Bien, bueno, bueno. ¿Y cómo es volver al deporte, volver al tenis después de tanto tiempo, después de separarte de más de una década? Y, no, viste que los golpes no te se olvida, después de ponerle el tiempo por ahí, el tiempo para volver a afinar los golpes, el cuerpo tiene memoria, pero a lo primero, viste, a lo primero del día todo. Claro, por supuesto, como todo reinicio de la actividad física, pero bueno, el tenis también es uno de esos deportes, no sé si coincidís conmigo, que muchos partidos se ganan, por supuesto, con la cabeza, ¿no?, con la mente, ¿no? Exactamente, sí, sí, tenés que estar bien físicamente, pero es todo en la cabeza. Es todo en la cabeza, bueno. Sí, es todo en la cabeza. Y vos sos zurdo, ¿verdad? Sí, sí, soy zurdo. Bueno. Sí. Salvando la distancia, tenés que decir. Escuchame, Alan, querido. ¿Tú es zurdo y tenés los otros compañeros de automoto, son todos diestros? Sí, sí, solamente Nacho Buki, que también es zurdo. Ah, bueno, bueno, están repartidos, están repartidos. Bueno, ¿y hay ventaja para el tenis del que se puede manejar, digamos, el zurdo? ¿Tiene un poquito más de ventaja que el diestro, o no? Sí, capaz que la ventaja la puedes llegar a agarrar en el... Que viste que los derechos están acostumbrados a siempre jugar con derecho y ponerle hasta aquí, por ahí. El golpe de drag, digamos, el más fuerte del derecho. Claro, cuando vos empezás a ponerle a pelotear con el rival, sabes que ya se da cuenta que vos sois zurdo, pero por ahí viste los primeros puntos, capaz que te acostumbrado a jugarle al revés del derecho. Claro. Y yo, bueno, y te juegan al drag y tuyo sería, viste, del izquierdo. Claro, lógico, lógico. Ahí pegás cómodo, digamos. Claro, claro, correcto. Está bien, bueno. Lo abrimos bien al revés y después definí del otro lado. Claro, bien, bien. Bueno, ya has participado, ya has tenido torneos en Bahía. ¿Cómo te ha ido? Contale a la audiencia. Sí, sí, hemos volvido, volvimos bien. Así que, bueno, hemos jugado con todos los chicos. Así que, la verdad que el primer torneo, bueno, el primer partido fuera y después fuimos mejorando. Fuimos, hemos ganado ya uno o dos partidos, así que vamos, vamos bien. Perfecto. Y el tenis en automoto, para, a ver, para el vecino que le gusta el deporte, que puede acercarse a practicar, lógicamente debe, seguramente tiene que ser socio o es abierto a todo el público? Sí, sí, es abierto a todo el público, pero te tenés que hacer la membresía para poder jugar todo el mes, viste, con lo que vale la membresía, te conviene hacer, si vos jugás seguido, te conviene hacerte la membresía para, porque si vos vas a borrar cada vez que vas a jugar, te sale más caro si fueras socio, ¿me entiendes? Claro, claro, conviene hacerse socio del club, ya. Claro, sí, sí. Te haces la membresía y haces el socio y ya después. ¿Actualmente tienen canchas de polvo de ladrillo o cuántas son ahí en automoto? Dos canchas de polvo de ladrillo. Dos canchas de polvo de ladrillo y tienen luz, ¿verdad? ¿Luz artificial? Sí, 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 luz artificial. Perfecto, bueno, bueno. ¿Y cómo están las canchas para el que juega al tenis? 10 puntos. Están 10 puntos, bueno, bueno. Se ha logrado eso, que es muy interesante. Se volvió al tenis, sí. Se volvió al tenis, la verdad que están 10 puntos y tenemos apoyo de la dirigencia, y bueno, eso es lo importante. Claro, eso es lo importante, exactamente. Bueno, un lindo pantallazo nos has dado, amigo, así que toda la suerte, por supuesto, para vos y para todo el equipo de tenis. Sé que tienen unos buenos entrenadores ahí en automoto. Sí, 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 sí. Viene un chico ahí de San Lundaray, Sebastián, y va con otros chicos también ahí que está ahora trayendo los lunes, creo. Ajá, bueno. Ahí se lo equivoco, no me acuerdo el nombre. Es zurdito como yo también. Ah, está bien. Benjamín, me parece que se llama. Benjamín, sí, Benjamín. Sí, correcto, está Benjamín. Bueno, bueno. Bueno, Alan, muchísimas gracias. ¿Hay algún teléfono ahí en la que se pueda dar como para los que estén interesados puedan pedir más información o si tienen redes sociales a través del tenis de automoto? Sí, sí, automoto, tenis, en Instagram. Bien. Y si no tenés los números de Sebastián, que es el profesor, no sé por dónde lo podemos publicar. Bueno, pero sí, los podemos compartir con la audiencia, los compartimos, por supuesto, si te lo acordás de memoria. Si no, los ponemos más adelante. Si te lo acordás, decílo, no hay ningún problema. Sí, sí, 291-446-1829. Ahí está, perfecto. Ese es el teléfono del profe de automoto y si no, en Instagram, automototenis. Alan, Alan Molinero, muchísimas gracias por estos minutos cuando se nos viene la noche. Bueno, y el mayor de los éxitos para un deporte como el tenis, que es realmente apasionante, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias a vos, Carlos, por darme este espacio y charlar un ratito. Bueno, ya haremos más notas con mayores resultados. Esperemos traer alguna copa para el distrito. Eso sería importantísimo y también es importante que sigan compitiendo y que se siga abriendo el deporte a todo el público en general. Así que eso me parece que es lo más importante. Los resultados, lógicamente, importan, pero no tanto como promocionar un deporte tan lindo como el tenis. Claro, exactamente, sí, sí. Y aparte lo bueno del tenis es que incluye todas las edades, ¿viste? Exactamente, incluye todas las edades. Ahí en automoto hay gente, tengo conocimiento de que hay gente mayores de 60 que están jugando, ¿verdad? Correcto, sí, sí, correcto. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. La verdad que incluye todas las edades, pero bueno, viste, que no queda nadie afuera. No queda nadie afuera. También hay tenis de dama. Claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Exactamente. Incluye tanto hombres como mujeres. Oferta completa la de Cloutomoto en el espacio del tenis. Gracias a la de Molinero nuevamente por estos minutos que se nos viene de noche y seguramente más adelante vamos a estar en conocimiento de todos los resultados y la performance de los torquistenses fuera del distrito, así es, en el circuito de Bahía Blanca. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un saludo. Saludos.